Hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí en un nuevo video, claro que sí. Y hoy vamos a disfrutar de una celebración de Navidad. Es un compartir y un angelito como tradicionalmente lo hacemos. Así que quédense conmigo y disfruten esto. Ya ustedes saben. ¡Gracias! 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 Chau! ¡Quién sigue! ¿Quién sigue? Te ha de ir. Te ha de ir. Vamos Marise, vamos. No lo tope, para que no se caigan. Vete a Geli, vete a Geli. Vamos, escoja a mi, este a Geli. Ok, dale, chao. Un cuento, pao. Emelie, pasa Emelie, uno, levanta uno, vamos, cinco pesos, va Rafaela, va Rafaela, va Rafaela, va Rafaela. ¡Lara, ven! ¿Quién falta? Es tuyo. Estefanny no viene porque Milán está llorando. Ah, pues sale tú, tú, dale. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Vamos, Dylan, vamos. ¡Woo! ¡Ajo! Nos vamos de San Pari ¡Aguien lo suena! ¡Aguien lo suena! ¡Ven la cara! ¡Y autobús! ¡Ay! Adrián, ¿dónde te beso? A las personas que yo les regalo Yo Ella ni se imagina Ella ni se imagina Pero ella mismo ¡El Tefani! ¡Eso! Síganlo Tefani Tefani ¡AH! ¡Gracias! ¡Aguien lo suena a buscar verdad! ¡Eso! ¡Aguien lo sueno! ¡Gracias! 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 ¡Ya me voy a tener que ir a la sirena! ¡Ah! ¡No me dio la sirena! ¡Tocamos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue esperando! El jurado dijo que es válido y freña. Bueno, pero la gente también es la más joven de este grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Vamos, entrega, Emilio! ¡Heắt de ahí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vale! ¡Vaya, vale! ¡Vaya, vale! ¡Vaya, vale! El jurado tiene que certificar, que es bueno y válido. ¡Muy a la moda, mi amor! ¡Muy a la moda! ¡Muy a la moda, mi amor! ¡Muy a la moda! 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 ¡Muy el otro libro! ¡Venos, abrá spiralos! ¡Muy a la moda, mi amor! ¡Gallo regalé! ¡Sí! Se rompió la cara para decirles que este es una niña que la quiero mucho, muchísimo y que yo me la me la llamo un buen sendero el sendero de todos los años ¡Gallo! ¡J Gosh! ¡Gallo! ¡Camilla! ¡Yau certificado! ¡Farcause! ¡Ten là versé, fermé! ¡Hon TDM! ¡Ten là dés, là dés ¡Agu va con 뻔! ¡Vamos! ¡Venga, Masha! ¡Acaba el tiempo! ¡Dale, Sao! ¡Perpetita ahora mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo que tienes ahí? ¡No, pero este salido venganza! ¡Vamos! ¡Ay, por eso! ¡Ya, L! ¡Ya, L! ¡No, 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 L! ¡Ay, quiero verte esos papelos a mí! ¡Woo! ¡Yay! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Unde apreceremos una però! y es la doctora del bar ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La doctora! ¡La doctora! ¡La doctora! ¡La doctora! ¡Póntelo, póntelo! ¡Vamos a ver este evento! ¡Este evento! ¡Ay, pero qué es eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajo, Boto! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!